¿Cómo ser May Edgar? Así es gente, primero que nada vamos con sus refuerzos y gadgets y habilidades estelares Para gadgets tenemos el segundo que es el de escudo y para habilidades estelares el de curación y refuerzo el épico y el de daño Por cierto muchas gracias a Joseph BG que estaba pidiendo consejos para ser May Edgar Así que me dije bueno por qué no hacer un vídeo de cómo ser May Edgar porque lo tengo a rango 30 Bueno pues aquí estoy haciendo el vídeo Primero que nada vamos a seguirnos ahí en izquierda ya que aquí hay muros Edgar obviamente no puede ser medio porque es de corta distancia Aquí nos toca contra una tara que fácilmente nos puede destrozar Así que vamos a dominar esta área para que sepa de que ahí dominamos nosotros Como pueden ver la tara tira un gadget pero fácilmente se lo destruimos Ahí la hemos ido un poco ya que fui por la tara pensando que le iba a ganar Pero obviamente no que es un error muy 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 común que cualquier persona novata puede lograr hacer Aquí seguimos dominando la zona Esto se llama dominación porque de aquí no estamos saliendo gente Como pueden ver ellos saben que estoy ahí por eso no pueden pasar a esa línea Esto no significa que no está haciendo nada Se puede decir que no está haciendo nada Pero esto es dominación O sea los estoy intimidando para que no logren pasar Vamos a seguir O sea esto como pueden ver ahora todos van hacia la línea derecha Y el corte de Luis va hacia mí Ahí voy yo Obviamente que este fue lo mejor que pude hacer Maté a una Anita pero ellos me matan a mí Pero la Amber tiene las cajas Así es Aquí esta partida ya está ganada por nosotros Ya que no tienen de ninguna manera de cómo ganarnos Así que me lanzo No importa porque esto es nuestro Ahora sí Ahora con Atraco Que esta partida nos tocó algo muy fuerte Que es contra tanques y anti tanques Por ejemplo Darryl, Spike y Elkar Vamos en el modo de Atraco para variar un poco a Edgar Para que sepan aquí estamos de nuevo con lo mismo Con la dominación de zona Con el Edgar Vamos a ver si podemos Aquí destrozamos a Darryl ¿Qué podríamos hacer aquí? A, ir por él Que tiene poca vida B, seguir dominando el área Vamos a ver qué pasa Si es elegido la A Te lanzas y todo Y terminas muriendo A lo que era mejor B, que era seguir dominando Porque un Darryl es casi imposible que le ganes Porque tiene mucho daño de área corta Y aquí nos dominan por completo la zona Por esa tremenda por esa tremenda cagada que hemos hecho Pero no importa Estoy perdiendo copas por este video Así que da igual Ahora sí Y con la última partida del video Así que vamos a seguir haciendo lo mismo La técnica de la dominación Porque para usar a Edgar hay que aprender a dominar el personaje Intimidar y todo eso va muy bien con el personaje Ya que es de corta distancia Pero la gente ya tiene como Como un odio al personaje Por No sé la verdad Porque en Chowdon Yo creo Mi teoría es porque en Chowdon El Edgar es muy rata Lo timean Hacen team Hacen campeísmo Hacen de todo Aquí estamos dominando Estamos Dominar se puede decir que también es esquivar Así es Porque como pueden ver El Rico está disparándome Mientras mi otro equipo está peleando contra los demás Aquí sigo dominando El Rico no deja de dispararme Porque sabe que si me deja Me lanzo Y golpeo la caja Lo que el Edgar sacaría mucho daño Aquí hay que aprender a dominar Aquí la Coleta se lanza Yo también me lanzo para hacer daño Hemos exterminado a la Ip Que no hubo nada Seguimos atacando Con el refuerzo de daño Y hemos terminado de hacer Un total de daño De 63% A la caja enemiga Ojo que Aquí se viene el contraataque De ellos Que es lo más difícil De defender con Edgar Aquí nos lanzamos Hacia el Rico Ya que el Rico No puede hacer casi nada Hacia nosotros Y aquí la Colette se lanza Y ojo con esto Que hacer Nada O defender Defender a la Colette Vamos a ver Que pasaría Si defiendes a una Colette Siendo Edgar Se lanza a la Colette Yo voy a ella Ella me esquiva Y consigo otra Ulti Y eso Sería un gran golpe fatal Para nuestro equipo Ya que Le di otra Ulti A la Colette A la que No sé si me entiendan Pero Colette Cada Ulti que tira Saca un 10% de daño A la caja Y más si está maxiada Así que Así que esto fue un golpe Muy brutal Para nuestro equipo Vamos a seguir Aquí un poco Esquivando a la Colette Mientras Mi equipo Trata de Un poco También Salvar la partida Ya que ellos Nos Contraatacaron De una manera Muy fuerte Aquí estoy Con el Twister Me lanzo El tira Básicos Y ojo con esto Que hay que Aprender a apuntar Ya que Ya que No sé si me entiendan Pero Edgar En Atraco Cuando te ataca la caja Y hay un enemigo Tienes que apuntar Porque A la vez te curas Y a la vez no Por cierto Mientras Revives Tienes que Defender muy bien La caja Ya que eres Inmortal En este caso Si no hubiera Defendido Mientras Era inmortal Íbamos a perder Esa partida Así que Hay que aprender A usar a Edgar Y aprender A dominarlo